¿Cuáles son los suelos de áreas mediterráneas? Esta ponencia sobre los suelos de áreas mediterráneas trata de unos suelos que tienen características muy diversas. Son suelos muy variados porque los climas mediterráneos, no el clima mediterráneo, sino todos los climas mediterráneos que hay, son también muy variados. Pero a pesar de esta variedad de los suelos que existe, hay unos suelos más característicos de un área mediterránea. Estos suelos que vemos a veces de color rojo intenso, estos suelos que vemos con colores blancos en la superficie, son suelos muy característicos y con unas propiedades que los hacen a veces muy interesantes desde el punto de vista de cultivo y desde el punto de vista de mantenimiento de una serie de servicios para la comunidad en general. Dentro del mundo, estos suelos de las áreas mediterráneas, digamos que tienen una calidad intermedia desde el punto de vista de su uso con distintos fines. El año internacional del suelo es algo extraordinariamente bienvenido. Yo creo que no se ha hecho un reconocimiento de la importancia del suelo durante muchos años. La realidad es que los suelos, el suelo como recurso, proporciona tantos servicios a nuestra especie humana que sería realmente muy penoso hacerle este homenaje. Los servicios que presta el suelo a la comunidad son múltiples, son servicios ecológicos, son servicios desde el punto de vista de la producción vegetal, son servicios de mucho tipo. Desafortunadamente, la especie humana se ha comportado de forma agresiva con el suelo. Uno de los problemas que tenemos es el problema, por ejemplo, de la conservación, el problema de la erosión de los suelos. Otro problema que tenemos en muchas zonas del mundo, en los países desarrollados concretamente, es el sellado del suelo. En definitiva, el suelo se cubre con algo, desaparece como recurso para la humanidad. El suelo está amenazado, y está amenazado desde muchos puntos de vista. Las zonas de riego, o los suelos bajo riego, que representan un tercio de los alimentos que consume la humanidad, están gravemente amenazados en distintas partes del mundo, por problemas de salinización, por problemas de invasión humana, etc. En nuestro departamento, nuestras líneas actuales de investigación en relación con los suelos, están sobre todo relacionadas con la fertilidad. Estamos estudiando la dinámica y la fertilidad de los suelos desde el punto de vista del fósforo, que es un elemento escaso desde el punto de vista de recursos a nivel mundial. Estamos estudiando el problema de la nutrición del hierro, que es un problema importante en muchos suelos de las áreas mediterráneas, por ejemplo, en ciertos suelos, y en la cual hemos desarrollado, por ejemplo, un fertilizante para que este problema sea aliviado. También estamos trabajando en un aspecto más básico, que trata sobre la interpretación de los climas del pasado, el desvelar cuál era el clima del pasado, y esto lo hacemos a partir de las características mineralógicas, de los minerales, de los óxidos de hierro concretamente. En este estudio, en el cual llevamos ya bastantes años, estamos colaborando con la Academia de Ciencias de la China, que lleva una investigación muy poderosa en este aspecto desde hace muchísimos años.